¿Por qué los científicos están desarrollando cápsulas únicas para dormir? ¿Cómo será la ropa del futuro? ¿Y es cierto que pronto desaparecerán las enfermedades mortales? Todas las respuestas están en este episodio sobre el mundo del futuro. ¡Vamos! Vainas de hibernación La exploración espacial está cobrando impulso. Muy pronto esperamos la primera expedición a Marte. Estoy seguro de que la seguirán otras expediciones. Todo esto está muy bien, pero los viajes espaciales tienen un inconveniente. Son muy largos. Se tardan entre 7 y 8 meses en llegar a Marte y mucho más en llegar a otros planetas e incluso galaxias. Los científicos creen que las cápsulas de hibernación pueden resolver este problema. No aceleran el vuelo, pero someten a los astronautas a un sueño profundo, similar a la hibernación de los osos y ralentizan los procesos biológicos y fisiológicos. Así, no se aburrirán durante meses o años mirando la inmensidad del espacio a través de un ojo de buey. Pasarán el vuelo dormidos. Al poner a los astronautas en animación artificial suspendida, los científicos podrán ahorrar muchos recursos y mantener el estado físico y psicológico de los astronautas. Los científicos están desarrollando activamente cápsulas óptimas para los vuelos de los astronautas y ya están cerca de cambiar el mundo. Quizá con estas cápsulas algún día podamos colonizar no solo Marte, sino también otros planetas. Ropa ¿Cómo será la ropa del futuro? ¿Utilizarán los fabricantes materiales súper nuevos que nadie conoce todavía? ¿O habrá chips integrados en la ropa para controlar el cuerpo humano? Tal vez, pero Manel Torres ve la ropa del futuro de otra manera. Este diseñador de modo español inventó la primera ropa en spray del mundo. Al entrar en contacto con la piel, el spray se evapora y el material adopta la forma de la ropa. El tejido resultante se parece al fieltro, pero es más fino y suave. Tras solidificarse, esa ropa puede quitarse e incluso lavarse, aunque será más fácil hacer una nueva. El spray de Torres está hecho de fibras especiales mezcladas con polímeros que confieren al tejido elasticidad y durabilidad. Esta tecnología permitirá a los diseñadores crear prendas únicas con diseños originales. Además de ropa, este material puede utilizarse para fabricar vendajes, médicos, esponjas, toallas, pañales y mucho más. Al parecer, muy pronto las tiendas de ropa tendrán estanterías llenas solo de estos sprays. Tiendas virtuales Hablando de tiendas, los expertos creen que en el futuro las tiendas tal y como las conocemos ahora pasarán a un segundo plano y desaparecerán por completo. Serán sustituidas por tiendas virtuales. Una de ellas ya se ha abierto en una estación de ferrocarril de Corea del Sur. La tienda es una puerta pantalla con imágenes a tamaño real de estanterías con productos que se comprarían en un supermercado normal. En la tienda virtual, los clientes pueden hacer un pedido escaneando los códigos de barras de los productos. Los clientes pueden hacer el pedido por la mañana de camino al trabajo y recibirlo en casa por la tarde. La tienda coreana tiene unos 500 productos. Eso es solo al principio. Habrá muchos más productos en las tiendas virtuales del futuro. ¿Crees que las tiendas virtuales lograrán desplazar a los supermercados a los que estamos acostumbrados o que las tiendas modernas no irán a ninguna parte? Haz tus predicciones para el futuro. Comparte tus ideas en los comentarios y sigue atento porque muy pronto conocerás otras tecnologías e inventos aún más increíbles que cambiarán el mundo entero. Supervacunas La medicina evoluciona muy rápidamente. Los científicos creen que muy pronto se producirá un gran avance y ello se deberá a las vacunas de ARN que se generalizarán. Su ingrediente activo no es un patógeno atenuado, sino el ARN del patógeno, ya sea un virus o un plasmodio. Los científicos esperan que las vacunas de ARN sean fáciles de modificar ajustándolas a las nuevas mutaciones del patógeno. Además, este enfoque debería ayudar a crear vacunas para enfermedades para las que actualmente no existen vacunas generalizadas, como la malaria y el VIH. Desde que comenzó la pandemia, el mundo ha visto cómo se aprobaba el uso de las primeras vacunas de ARN, cuando sino ahora desarrollar vacunas de ARN para que en un futuro próximo dejemos de temer incluso a las enfermedades más temidas. A nadie le gustan las carreteras rotas, pero es posible que pronto este problema acabe en todo el mundo. Hace unos años, unos científicos holandeses inventaron el hormigón vivo, o como también se le llama, el hormigón autorreparable. El nombre habla por sí solo. El material experimental contiene bacterias productoras de piedra caliza que se activan cuando esa sustancia se expone al agua de lluvia corrosiva que absorbe. El principio se desarrolló para prolongar la vida del hormigón y ahorrar en reparaciones importantes. Las propias esporas bacterianas y los nutrientes que necesitan se añaden en forma de granulos a la mezcla de hormigón. Las esporas permanecen latentes hasta que el agua de lluvia penetra en las grietas y las activa. Es entonces cuando las bacterias empiezan a producir piedra caliza que sella automáticamente las grietas. Comunicación a un nuevo nivel Es difícil imaginar algo más aterrador que estar completamente paralizado. Las personas completamente paralizadas a menudo no solo no pueden moverse, sino ni siquiera hablar. Ni los sintetizadores del habla ni otros dispositivos ayudan en este caso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo puede existir una persona que no puede moverse ni hablar? Investigadores de la Universidad de BAT, Reino Unido, han desarrollado un dispositivo que podría cambiar el mundo de las personas con discapacidad. Han conseguido crear un artilugio que permita a las personas totalmente paralizadas comunicarse por el oído. El aparato consiste en un auricular de silicona conectado a un ordenador y dotado de una diminuta cámara. Se implanta una fuerte luz en el conducto auditivo del paciente y la cámara controla el movimiento del músculo unido al témpano. Delante de los ojos del usuario hay un teclado virtual en la pantalla de un ordenador. Contrayendo el músculo del oído, se puede seleccionar la fila deseada y una letra en ella. Una cámara en el auricular capta el movimiento y transmite la señal al ordenador. Para acelerar el proceso, el programa pide las palabras completas, que también se pueden seleccionar. Estoy seguro de que un artilugio así sería útil no solo para los paralíticos, sino también para realizar tareas cotidianas que requieren tener las manos libres. A medida que avanza la tecnología, cada vez hay menos trabajo manual. Y sin embargo, un gran número de personas sigue trabajando físicamente, realizando a diario un trabajo sucio y duro. En el futuro, los exoesqueletos vendrán en su ayuda. Los exoesqueletos no son una tecnología nueva, se utilizan en diversos campos, pero aún no se han generalizado. Pero no falta mucho, la empresa Exo Bionics acaba de presentar una nueva tecnología, el exoesqueleto EVO. Se trata de un modelo mejorado de la versión anterior del exoesqueleto. El nuevo intento presenta un diseño multibrazo de perfil bajo que lo hace más ligero y flexible. Destinado a eliminar las lesiones del cuello, hombros y espalda relacionadas con el trabajo, el exoesqueleto proporciona una mayor libertad de movimientos al realizar tareas por encima de la cabeza. Además, tiene menos puntos de contacto con el cuerpo del usuario que el modelo anterior y no cubre la espalda del usuario, lo que hace lo más cómodo de usar. El dispositivo también es compatible con los arneses de hombro estándar para trabajos en altura. En definitiva, estos exoesqueletos serán de gran ayuda para una gran variedad de trabajadores. Internet súper rápido Es difícil imaginar la vida moderna sin internet. La necesitamos para el trabajo, la educación, el ocio y otras cosas. La necesitamos casi en todas partes. Cuando el acceso a internet sea obicuo e increíblemente rápido, el mundo cambiará. Y esta es exactamente la tarea en la que está embarcada Google. Recientemente, los empleados de la empresa han estado desarrollando drones sobre paneles solares que distribuirán internet súper rápido. El proyecto se llama Project Skybender. Según los desarrolladores, los drones proporcionarán servicios de internet 40 veces más rápidos que ahora, lo que permitirá transmitir una enorme cantidad de información en cuestión de segundos. Nueva nevera Los últimos años han traído al mundo todo tipo de frigoríficos. Si a principios del siglo XXI nos limitábamos a simples frigoríficos, ahora ya tenemos frigoríficos contemporizadores o puertas transparentes, frigoríficos que se pueden controlar a través de un smartphone y mucho más. Pero el más interesante de todos ellos es el frigorífico de gel, que se presentó al público hace unos años. Este frigorífico es un dispositivo relleno de gel biopolímero que utiliza la luminescencia para alcanzar la temperatura de refrigeración deseada y mantiene todos los alimentos en el vacío, envolviéndolos en su masa. El frigorífico solo utiliza el 8% de la energía de la casa para el panel de control y no necesita energía para la refrigeración propiamente dicha. No tiene estantes, compartimentos ni puertas. Basta con introducir los alimentos en el gel. Por cierto, el gel es inodoro y no se pega. Por ahora es solo un concepto, pero es posible que en el futuro se haga realidad y cambie nuestra vida cotidiana. Eso es todo chicos, ¿qué otras tecnologías creen que podrían cambiar completamente el mundo en el futuro? Compartan sus opiniones en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.